Ya esta mesa. Entonces, la mesa número 10, que integra también la mesa número 11 y se titula Los retos actuales de la libertad de expresión. Y vamos a tener con nosotros, en primer lugar, a Luis Raúl González Pérez, director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y presidente del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Pues agradezco la amable invitación que me hiciera para participar a Mara Gómez. Muchas gracias por la invitación. Y saludo a todos los que siguen este congreso, ya sea presencial o virtualmente, como es mi caso, para hablar de un tema tan importante como es la libertad de expresión y los retos que se enfrentan en este siglo que ya corre. En el tema de la mesa, pues nos da la oportunidad de abordar múltiples aspectos y problemáticas vinculadas con la vigencia de los derechos humanos. Como lo podrían ser el uso indebido de la información personal, la censura, la posverdad, la infodemia, los ciberataques, la difusión de discursos de odio polarizantes, o la utilización de algoritmos y mecanismos de inteligencia artificial para registrar o incidir en la conducta de las personas. Todos ellos temas de actualidad que requieren nuestra atención y que nos involucran de alguna manera a todas y todos. Esta tarde compartiré con ustedes algunas reflexiones, sobre todo desde mi particular punto de vista, considero importantes que tienen que ver con la consolidación de nuestra institucionalidad y vida democrática, los temas que abordaremos en la mesa, que tienen que ver con la libertad de expresión. Y uno de ellos, y déjenme decir, fue el que propició que tuviera yo un encuentro con Ricardo Holmes, cuando nos conocimos, le invité a tomar un café. Y fue la necesidad de que recuperemos el valor de la verdad dentro de los contenidos y la información que se recibe y difunde, de evitar discursos de odio polarizantes, así como la importancia de promover y proteger el ejercicio de la labor periodística, cuestiones que están muy vinculadas con ese reencuentro, con la veracidad que abordaré en un primer momento. Este ejercicio del derecho a la libertad de expresión, en él concluyen diversos derechos que, en su conjunto, permiten que las opiniones, ideas y la propia información se divulguen, circulen, se debatan y podamos así generar una sociedad o contribuir a una sociedad informada, atenta, atenta, de otro lado, al desempeño de autoridades y gobiernos, e incluso de actores privados, pero con gran presencia o relevancia pública, que participen activamente en la toma de decisiones y asuntos de interés general. De ahí, la importancia de la libertad de expresión, junto con el derecho a la información. Son derechos centrales en una estructura de todo Estado constitucional de derecho, en tanto que la pluralidad y deliberación democráticas dependen en buena medida de que existan esos sistemas efectivos de protección y fomento a la libre circulación de información y expresión de ideas. La Carta Interamericana, por ejemplo, nos habla de que uno de los indicadores para medir el estado de desarrollo democrático de un país, lo son, de un lado, el grado de madurez de sus procesos político-electorales, pero también el grado de respeto a la libertad de información. La libertad de expresión incide no solo en la sustancia de la información y las ideas, sino también la forma y sentido en que se expresan y difunden. Uno de los mayores retos más apremiantes que actualmente se enfrentan está vinculado con la forma en la que se transmite y cómo se hace esta transmisión de la información. Si bien es cierto que nunca en la historia de la humanidad había sido tan accesible y estado a disposición tanta información como actualmente la tenemos, paradójicamente la falta de información veraz y la desinformación son problemas vigentes. Muchas personas forman sus opiniones basándose principalmente en las publicaciones que llegan a sus redes sociales, las cuales con frecuencia pudieran tener información sesgada, incorrecta o cuando menos insuficiente. Cada vez es menos común el que las personas abramos un espacio de nuestra atención y tiempo a la pluralidad y a la objetividad para conocer las opiniones e ideas de quienes no necesariamente piensan como nosotros. En redes y espacios informativos escuchamos a quien nos dice lo que queremos escuchar, aunque eso implique dejar de lado también la objetividad e inclusive en ocasiones la veracidad. No es una práctica tan arraigada como debiera ser el que verifiquemos la información de las publicaciones que recibimos en redes sociales y otros espacios virtuales sobre los temas que consideramos importantes. Para que, con base en ello, se pueda propiciar un debate más informado y objetivo en asuntos que a todos nos impugna. Aún cuando la información sea pública y disponible, los hechos en ocasiones dejan de lado y la realidad pareciera querer construirse a partir de dichos pareceres y creencias de las personas. La lucha política, por ejemplo, pareciera estarse centrando en el manejo de sentimientos, creencias y simpatías, sin dar el peso que debiera tener la capacidad, las propuestas, las experiencias y los resultados. Respecto a este punto, recordemos que, implícita en el derecho de las personas a acceder a la información, se encuentra subsumida la obligación de las autoridades en el sentido de que los datos y contenidos que hagan públicos sean verdaderos. El derecho a la libertad de expresión de quienes ocupan cargos públicos de autoridad no les permite proporcionar información falsa en asuntos de su competencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Ríos y otros, así como Peroso y otros, ambos contra Venezuela, ha referido la responsabilidad de los funcionarios públicos para evitar que las y los ciudadanos y otras personas interesadas reciban versiones manipuladas de determinados hechos, resaltando el papel que juegan los mismos, las autoridades, como garantes de los derechos fundamentales de las personas, de lo que se deriva el que los estados deben asumir como obligación que las y los ciudadanos reciban buena información no manipulada y con la mayor objetividad posible a efecto de que se estimule la participación política y el debate democrático. En nuestro país, nuestra Corte se ha referido al tema del derecho a la información, el cual, nos dice, está estrechamente relacionado con la verdad y estableció desde 1996-97 que las autoridades deben observar una conducta ética que requiere que se entregue a la sociedad información completa, no manipulada, y que no esté condicionada a intereses de grupos o personas a efecto de que no se incorpore a nuestra vida política una cultura del engaño, de la maquinación, de la maquinación, de la ocultación, que evite enfrentar la verdad y tomar acciones que los hechos demandan. Todo esto pasa por evitar otros distractores de la verdad sustentados en la información no veraz y dogmática, como lo son los discursos de odio o polarizantes, en los que se promueve la exclusión, la intolerancia, la discriminación, el descrédito o inclusive la eliminación de personas y grupos minoritarios sesgando el que puedan participarse, o bien de aquellas que no comparten una misma ideología o intereses con los grupos dominantes al pretender culparlos o hacerlos responsables de problemáticas generales que no han sido o querido ser debidamente atendidas. Si bien este tipo de discurso se ha visto como una vía para obtener beneficios o ganancias en el campo político, lo cierto es que el precio que en el largo plazo acabaremos pagando como sociedad es muy alto. Si le abrimos la puerta a la intolerancia, a la violencia verbal que denigra y demerita, a quien no piensa o actúa como la mayoría, y aceptamos o permanecemos indiferentes frente a esa exclusión, acabaremos debilitando los cimientos del Estado de Derecho, así como la posibilidad de que los derechos humanos sean vigentes para todas y todos. El fortalecimiento y continuidad de nuestra democracia requiere que hagamos un ejercicio positivo de esa libertad de expresión y de nuestros demás derechos. Para lograr, ese es el objetivo, un debate público, vigoroso, objetivo, plural, informado, respetuoso, en el que el sustento sea la información objetiva y verificable, el que las personas podamos normar el criterio para volarar ideas y propuestas, así como los perfiles y capacidades de quienes aspiran a llegar al poder o se encuentran ejerciéndolo. En este contexto, una dimensión especialmente relevante respecto de los derechos relativos a la expresión, a la información, lo constituye el ejercicio de la actividad periodística, que representa un elemento indispensable para esa preservación y funcionamiento de la democracia en los países. Si bien todo ejercicio de libertad de expresión es relevante por sus alcances y trascendencia, el ejercicio de los profesionales del periodismo tiene mayor importancia en las sociedades, pues contribuye a formar la memoria histórica de las mismas, a participar en la educación y formación de una conciencia crítica. Ese es parte del deber que se tiene en un ejercicio de la comunicación, siendo una de las principales vías para que se conozca la realidad que se vive. Sin esa información, buena parte de las personas no conocerían aspectos relevantes de la actividad gubernamental o de otros poderes y órganos de Estado o de agentes, decíamos privados, pero con relevancia pública. La pluralidad y deliberación democráticas dependen de que existan sistemas efectivos de protección y fomento a la libre circulación de información e ideas y expresiones de todo tipo. Por eso se busca que se proteja, promueva y respete. El discurso público no puede ser la vía para que se asuman como ciertas realidades alternas, idealizadas, sin sustento concreto en hechos objetivos y verificables. La labor informativa de la prensa no puede ser vista por sí misma como actos de disidencia o crítica que buscan descalificar autoridades o incidir en la esfera política. Por el contrario, el contar con esa información veraz y verificable tendría que ser el supuesto básico a partir del cual se diera la reflexión y debate público, así como la toma de decisiones. Entonces, termino. Y en último caso, nuestra igualdad y nuestras libertades más básicas. Cierro mi intervención agradeciendo nuevamente a Mara Gómez Pérez por la invitación que me extendió para participar en este Congreso, reconocer su trabajo, así como la iniciativa del Gobierno del Estado de Puebla, al igual que la enorme pertinencia y utilidad de que se abran espacios como el que hoy nos convoca para la reflexión, análisis y sobre todo la promoción sobre derechos humanos, tema de principal relevancia y utilidad para nuestro país, así como para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias y saludo nuevamente a la mesa y al moderador, Gilberto Higuero. Muchas gracias doctor Luis Raúl González Pérez.